Comenzamos este último bloque de información en este martes, en esta edición central de Info3. El director del Conservatorio Departamental de Música realiza la segunda etapa de evaluaciones a más de 180 alumnos, destacando el gran nivel de los estudiantes. Sí, realmente son las segundas evaluaciones, que las primeras fueron en junio, y el último, bueno, ahora los exámenes finales son en diciembre. Y prácticamente entre evaluaciones, diríamos, entre la parte teórica que es Olfeo hoy, mañana instrumentos, la orquesta sinfónica, después el miércoles en Bella Unión, van a ser alrededor de 180 evaluaciones, uno por uno a cada alumno. Y es un buen trabajo porque se puede ver al alumno, diríamos, en concreto, alumno solo, a ver cómo va, diríamos, cómo va evolucionando desde que empezamos el año. Y algunos, y algunos, por ejemplo, que ya están ahora en el próximo grupo, que es un grupo que ya está terminando, es muy bueno ver cómo que empezaron desde el preparatorio y ya están en quinto. El año pasado hubieron 14 títulos, 14 que ya se recibieron, que fue una gran alegría, y ver cómo todos ya están trabajando por el Uruguay, la gente egresada, están tocando en diferentes lugares de todo el Uruguay. Como yo explicaba también el año pasado, algunos han tocado ya en el Teatro Solís, que yo los he invitado para tocar en esa sala, otros han tocado ante la arena, están formando grupos que están tocando por diferentes lugares de Uruguay. Y algunos han continuado, han continuado estudiando música, se han recibido en la Eudelar, en la regional Norte Salto, como algunos músicos de aquí, y ver muy bien cómo están, ya son grandes profesionales en Uruguay. De todas las edades, desde algunos más pequeños, adolescentes también, vemos que están inmersos en lo que es el mundo de la música. Exactamente. Justamente hoy yo hablaba con la profesora Solfeo, que la parte de música del conservatorio, para mí, no tiene que haber edades para entrar, porque creo que hay que dar la oportunidad a toda persona que quiere estudiar música. Porque mucha gente, diríamos, cuando eran jovencitos, o niños, o adolescentes, no tuvieron la oportunidad de estudiar música. Y entonces, ahora que más o menos tienen un trabajo estable, que quieren hacer ese tema pendiente, diríamos, o esa asignatura pendiente, a cierta edad, a pesar de que tengan 30, 34, 40 años, hay que dar la oportunidad, porque también es un medio de vida para ellos, para su futuro también.